En el Banco de la Nación, a través de Héctor Cuadros, que es su gerente de red de agencias, se ha informado cómo se ha establecido un horario para hacer lo más operativo posible. Se escuchen. Hace 10 días estamos coordinando con Fonavi, con la presidencia del Consejo de Ministros, con el MIDIS. No es tan fácil porque aquí el tema principal es la información de quiénes son los beneficiarios. Solamente son los beneficiarios nuevos. Nosotros hemos dispuesto a que 45 oficinas a nivel nacional tengan un horario extendido. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden pagar las 561 oficinas. Solamente en esta tenemos horario extendido. Ok. Dice Héctor Cuadros que están preparados para que, sobre todo, los adultos mayores no estén haciendo colas y se cansen y a veces estén incluso en los exteriores a la intemperie, soportando sol cuando no lluvia. Escuchen. El 70% de personas que van al Banco de la Nación son de la tercera edad. De manera tal que nuestro personal está especializado en el trato con estas personas. Tiene que ser un trato cordial. Tienes que hablarle despacio para que puedan entender bien. Creo que lo más importante para nosotros es que ese viejito nuestro, que le decimos con todo cariño, se vaya contento de nuestra oficina.